...que se queden en el reino del medicamento químico, pero al menos sin las consecuencias. ...y me duele, sí. El tiempo es cruel, y lo he pasado, yo... ...por Dios, por mi aliancia, yo que no creo en la abstinencia. Están viviendo el tiempo que siempre está actualmente, están interesando a cada momento, ¿no? Claro, claro. Podríamos decir también, escuchando que se me ocurre que hay algo de, no sé, de retratar lo extraño. En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ala. Ay, me siento bien, viola. Ay, ¿por qué la noche? Los explota, dice la palabra. Ciertamente, ciertamente. Bueno, la empresa vive de ello, ¿no? Hay aquí también una frase que me llamó mucho la atención. Voy a pedirle a Luis que comentamos acerca de ello. Tenemos que irnos a una pausa, ¿no? Pero sé que lo has repetido también varias veces, ¿no? El crimen, dice aquí, el crimen, como se sabe, es autobiográfico. Agropecuarios. A las ocho de la mañana. El especial Daddy Yankee. A las diez de la mañana. El especial Un verano sin ti. De Papáni. La guerra con Rusia y Ucrania. Este es un insulto. La guerra con Rusia y Ucrania. 5 de la mañana. 5 de la mañana. ¿Te puede escapar? ¿A dónde crees que te...? Comunicación 8 con 27, muy buen ¡GAMBIÓN! ¡LA NERRIDO! ¡AS! ¡Y la nueva banda! ¡Este domingo 18 de septiembre! ¡Y el incominio local! ¡De los de atrás! ¡Tres de las dos de la tarde! ¡Con la garantía de... ¡Ven que... ¡Una hoja no...! ¡CALLE! ¡Radio La Vega! ¡Está buenaza! ¡Pero yo quisiera! ¡Ay! ¡Yo no sé tú! ¡Pero yo quisiera! Y ahora puedes mirar, que ya me gusta la cristia Y si ves mi mazana te vas a alucinar, y me vas a querer estar Río X ¡Esta cajeta es tapilera! ¡Salida! I'm so far away, no! 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 No necesariamente. I'm so far away, no! 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 No! Gracias.